Vamos inmediatamente entonces a seguir aquí su Caribe Show algo más que un show con alguien que siguió triunfando en la ciudad de los Estados Unidos y ya está de regreso aquí, le llaman a la reina de la juventud es Ginette en Caribe Show No sé cómo he podido ser tu amiga si nos amamos sin secreto de estar unidos en su rato Estamos atrapados por el amor por eso tu mirada tiene un nuevo reclamador No sé cómo he podido vivir sin ti No sé cómo te enviaste de ayer no te la vi Atrapados, estamos sin remedio atrapados Inconscientes con los cuerpos abrazados No importa el frío que hay afuera si en nosotros empezó la primavera Atrapados, estamos sin remedio atrapados Temerosos, cariñosos y angustiados Desalmados por el amor Estamos atrapados por el amor Por eso tu mirada tiene un nuevo reclamador No sé cómo he podido vivir sin ti No sé cómo he podido vivir sin ti No sé cómo mi alma es de ayer no te la vi Atrapados, estamos sin remedio atrapados Atrapados, inconscientes con los cuerpos abrazados No importa el frío que hay afuera si en nosotros empezó la primavera Atrapados, estamos sin remedio atrapados Temerosos, cariñosos y angustiados Desalmados por el amor Y atrapados Atrapados, estamos sin remedio atrapados Atrapados, estamos sin remedio atrapados Y no vienten con los cuerpos abrazados No importa el frío que hay afuera si en nosotros empezó la primavera Atrapados, estamos sin remedio atrapados